Hola que tal gente de YouTube, hoy día de hoy es hacer un nuevo video gente En esta ocasión les traigo como tener el acceso anticipado a las 10 horas antes que da EA Prácticamente y absolutamente gratis Lo primero y único requisito es que tiene que ser la compra del FIFA digital Y por que sale gratis? Porque en esta opción hay una promoción con el EA Access que vamos a la Store Vamos a buscar el FIFA Aquí ya lo tengo ya buscado gente Lo vamos a buscar de nuevo porque se registra bien Y como vemos Aquí vemos que estos son los tres ordenadores que hay Y las tres como se Nos vamos a decir que es publicitario Las tres que están de $99, $120 y $40 Bueno AU No se que sea Supongo que se refiere a monedas tonienses Pero fuera de eso gente Ya le vamos a dar aquí, nos vamos a ir a precio real Por ejemplo yo voy a comprar la base En estos momentos no Pero es la que voy a comprar cuando la voy a comprar Y el punto de esto es que Aquí nos viene Miren nos vale $1200 pesos Comprarla simplemente No Si lo compramos con el EA Access Vale $1270 $1230 pesos más barata Ok ¿Qué requerimos para esto? Pues el EA Access O sea O sea Nos sigue saliendo Me parece que $70 pesos más barato Ahorita vuelvo a hacer cuentas Pero O sea Nos sale aún muy barato Y aparte Con el EA Access Tenemos el EA Access Anticipado de 10 días Como vemos nos sale $70 pesos más barato Ya que como hay $130 pesos más barato $130 pesos más barato $130 Pero no siguen saliendo más barato $130 pesos más barato Así que Súper recomendado de la descripción Háganlo gente Para que tengan Hayas participado Y aparte Pues salgan más barato $70 pesos Que tal vez no es tanto Pero Para algo sin menos no es tanto Así que gente Dejen tu like Comenten Y suscríbanse Para seguir teniendo más videos gente No olviden de seguirme en la descripción De 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 la descripción Bueno Ya no te lo tienes perfecta Te lo digo Vuelva Yeah Yeah Swirl Oh yeah Oh yeah 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 Swirl